¿Sabías que las redes de tu prepago todo en uno no descuentan megas de tu plan? ¡Así es! Tienes Facebook, Twitter, chat de WhatsApp gratis y ahora tienes Waze incluido en tus redes sociales. O sea que puedes dar los likes que quieras en Facebook mientras stalkeas a tus amigos sin parar. O hacer scroll en Twitter hasta devolverte hasta el origen del timeline. O chatear, enviar fotos, notas de voz y hasta videos por WhatsApp toda la noche. También puedes ver el estado del tráfico cuantas veces quieras y descubrir la ruta más conveniente a casa con Waze. Esto solo lo tienes acá. Solo debes tener en cuenta una cosa. Estas apps tienen capacidad y vigencia según el plan que escojas. Pero no te preocupes. Esto solo significa que tendrás megas gratis adicionales a las incluidas en tu plan exclusivas para disfrutar tus redes. De esta forma no se descuentan megas cuando las usas. Por ejemplo, si tienes un plan semanal de $6,000, significa que tendrás 170 megas para navegar, más 300 megas para chat de WhatsApp, más 175 megas para Facebook, Twitter y Waze. Y lo mejor, te duran toda la semana. Conoce la capacidad de tu plan con el mensaje de texto que recibes cuando se reactiva tu todo en uno o desde tu celular marcando asterisco 611 numeral, opción Consulta, o desde la app Mi Movistar ingresando a la opción Cambio de plan. Así de fácil es tener tus redes sociales gratis. Así que aprovecha y comparte este video.